Noche trágica en Madrid. Una joven de 26 años ha resultado fallecida después de que un vehículo atropellase a la víctima y a otra joven de la misma edad, en el cruce entre la calle María de Molina y la calle Serrano, en la zona centro de la capital. A su llegada al lugar de los hechos, alrededor de las seis y media de la madrugada, los sanitarios han encontrado a las dos chicas con sendos traumatismos cráneo-encefálicos y en parada cardiorrespiratoria. Una de las jóvenes ha podido ser reanimada y se encuentra en el hospital 12 de octubre, donde ha ingresado en estado crítico, mientras que la otra ha fallecido en el lugar, pese a los intentos de los sanitarios por salvar su vida. En otra zona de la capital, un joven de 24 años también se encuentra en estado crítico, tras ser atropellado alrededor de la una y media de la madrugada, a la altura del número 259 del Paseo de la Castellana, cuando intentaba atravesar la calle por la mediana.